El tarot es una baraja de naipes que, además de servir para jugar, se usa a menudo como medio de adivinación del pasado, de la situación presente, del consultante y algunas veces del futuro, por lo que constituiría un tipo de cartomancia. Sus orígenes datan al menos del siglo XIV. Las 78 cartas están divididas en arcanos mayores y menores. Arcano proviene del latín arcanum, que significa misterio o secreto. Se ignora cuando se comenzó a usar el tarot para adivinación, pero no hay ejemplos documentados antes del siglo XVIII. Si bien hay evidencia del uso adivinatorio de cartas similares en 1540. La técnica adivinatoria se basa en la selección aleatoria de cartas de una baraja especialmente dedicada a este arte. Una vez realizada la selección y tendidas las cartas, se interpreta el sentido de las cartas en relación con el futuro del consultante utilizando como base argumental tanto la carta en sí misma como su posición en relación a las otras al ser expuesta.